muy buenas a todos amigos como estáis bienvenidos al canal soy oscar bienvenidos a un nuevo capítulo de God of War Ragnar bueno nos quedamos aquí estamos en la fragua de Sindri, mira voy a coger esto que no lo había cogido que es plata y ahí le dejamos con sus penas nosotros nos vamos por fuera será eso lo único que nos quede tenemos que volver con Freyja a ver que nos vamos que es por aquí por aquí por aquí por aquí cuando volvamos podemos vamos de verdad a la guerra a ver si puedo bajar por aquí o me tengo que ir hasta allí pero es que Odin es muy cabrón y no la ha jugado desde el principio haciéndose pasar por Tyr no te dores muy a pecho a quien habla desde el dolor a Treus aunque hable certeramente vale venga vámonos vente para acá a Treus sé que deberíamos ir a ver a Freyja pero no me importaría quedarme en Midgard un tiempo sí unas pocas aventuras finales para que se nos quite el mal sabor de... bueno de todo a ver... eh... 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 ¿dónde tengo yo un portal aquí? mmm... mmm... ahí no? vale venga al portal en busca de consuelo no veo por qué no la puerta trasera que usó Odin para entrar fue también su vía de escape Sin el condenado cuervo escondido en el escobero, la casa debería ser segura. Y no dejará de lado a sus aliados para vengarse. Sí, ahora es la venganza de todos. Y ya no tenemos al Tyr falso para volvernos locos. Menuda parodia del deseo de paz de Tyr. Y del mío propio. Vale, entra en la casa. A ver qué vemos. ¿Has vuelto? ¿Estás con nosotros? Bien, es la hora. ¿Es la hora de qué? De que unamos a todos los reinos contra Odín de una vez por todas. Tyr intentó unir los reinos. El Tyr auténtico. Todos lo amaban. Y hasta él fracasó. Mejor no fracasar. O no quedará nadie para intentarlo. Esto es el Ragnarok. Y Odín ya conoce cada uno de nuestros malditos planes. Sí, hemos perdido el elemento de la sorpresa. Más que eso, solo hay un modo de llegar a Asgard y no es útil. El Dalargorn. Significa entrar en el templo de Tyr. Aquí. La muralla de Asgard está aquí. Los seingeriar de Odín defenderán el espacio intermedio. Así que necesitamos ejércitos propios. Tantos como respondan a la llamada. En un número que Odín no prevea. Y eso para ganar la muralla. Para atravesarla debemos encontrar a Surtu. Ratatosco nos ha procurado esto. Iremos los tres. Sé dónde buscar. Espléndido. Aliados. ¿A quién podemos conseguir? Yo iré a Halheim. A reclutar al ejército de los muertos. Y yo volveré a Alfheim para unir a los elfos. ¿Así de fácil? ¿Unir a los elfos después de siglos de guerra? Bueno, en Alfheim me aprecian. ¿Y tú, Havanaheim? Sí. Buscaré a Sigrun. Y reuniré a las Valkirias libres. Midgard no tiene ejército. Ni Niflheim, ni Jotunheim. Eso solo nos deja Svartalfheim. Iré a Svartalfheim. ¡Sindri! ¿Estás seguro? He dicho que voy. Así sea. Buena suerte a todos. Venga, continuemos. Nos vamos a Muspelheim a buscar un nuevo gigante de fuego. Casi envidio la misión imposible de los demás. Espérate que seguro que hay alguna sorpresa en Muspelheim. Seguro. Nos vamos, chavales. Nos vamos. ¿Has dicho que sabes dónde buscar a Surtur? Sí. Descubrí los secretos de su santuario cuando fui a Muspelheim con Thor. ¿Thor? No te preocupes. No me vio entrar. No me preocupaba eso. Mira, cuando demos con Surtur, tendremos que convencerlo de que se funda con su mujer sin Mara. ¿Funda? Sí. Sí. Cuando los dos se... Bueno... Se unan, crearán un monstruo enorme capaz de destruir a Surtur. Madre. Lo siento. Tengo... Dudas sobre las negociaciones con Rasbelke en Halheim. Creo que estaría más dispuesta a hablar con alguien que estuviera... muerto. Muy bien. Creo que veo la forja de Surtur a lo lejos. Vale. Doy por el hecho que nos van a salir un montón de enemigos ahora y va a ser una locura esto. Venga. Abajo. ¿Dónde está la mujer de Surtur? Creo que Nifelheim. Eh, Atreus. Venga. Cofrecito que nos llevamos. Si vamos hacia esa torre, a lo mejor vemos la forja. La vida de montón la cojo porque no la voy a necesitar. ¿Es por aquí? Me estoy yendo para el lado contrario, pero estoy viendo cositas aquí para coger. Atención. Y un cofre muy chulo. ¿Qué es eso? Auca. ¿Me cargas tú? Pues que iba a todos los ataques. Ya. Es posible que viesen su profecía y decidieran aislarse en sus reinos para intentar combatirla. Es comprensible. Con suerte comprenderán por qué debe ocurrir ahora el Ragnarok. Cenizas divinas. Componente de fabricación. Eh... Esto... No. Con las otras. Con las otras. Adentro. Vaya, 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 vaya. ¡Hala! ¡Qué golpe! Sí. Tengo furia. Primero la furia. Auca. ¿Estamos tontos o qué? ¿Estamos tontos o qué? A ver. Estáis chocando mucho las narices, eh. Eso es. ¡Va, y bro! ¡Estienpa! ¡Va, y alfa! Venga. ¡Por él! ¡No! ¡No te haces puñetas, hombre! Con la mierda del Bifrost. Creo que la forja podría estar después de la lava. ¿Conoces esto? Una corazonada. Cuando estuve aquí, me quedé bastante con el lugar. Vale. Por ahí es por donde he venido. Mira, aquí hay un poco más de vida. Y nos viene de muerte. A ver, asomémonos. ¡Uf! La caída es importante, eh. Ey, ¿eso qué es? ¿Cómo cojo eso yo? A ver. Parece dinero. No, no. Es plata, pero no se puede coger, ¿no? No, no llego. ¿Quién habrá puesto ese ahí, macho? Tenemos que estar listos para Surtur, por si no quisiera ayudarnos. ¿Listos? La profecía dice que él y Sinmara van a fundirse, pero cualquiera sabe lo que opinan ahora. ¿Intentarías forzar a unos seres primordiales a someterse? Pues, no sé. No podemos ganar la guerra sin ellos, ¿no? Tiene que estar cerca. La oigo. Mira. Anda, mira, hay un cofrecito oculto aquí. Mi vida. Vale. Eh... Ah, no. Ahí necesito... Necesitaré las cadenas, yo creo. ¿No? O la chava. A ver. Pues no. Así que no me dejas, ¿eh? Vamos a probar el lanzamiento de hacha. A ver. Vale. Por alguna razón no me deja abrirlo. Vamos a ver. Vamos a mirar por aquí. ¿Puedo subir por ahí? Nada. Es que no llego, de todas formas. Con la cadena no llego. Así que no sé cómo demonios se... Hacer con este cofre. A ver, espérate, que parece que con sello se puede hacer algo. A ver. Tira un sello ahí. Tira otro ahí. Vale. Tenemos una. Sí, pero los otros... A ver. Los otros, a ver. Uno ahí. ¿No llegas ahí, Kratos? A ver. Vale, genial. Mira, uno ahí. Vale. Vale. A ver. Es que tiene muy poco alcance, macho, ¿eh? No. No, no llego. Eso de aquí no se tiene que hacer. Se tiene que hacer desde otro lado. Porque si piso aquí me voy a quemar. No, es que no me deja directamente. Bueno. Ya miraremos, a ver. Hay algo delante. Atención. ¿Cómo puede saltar? A ver. Estamos otra vez con los espectros. Prueba a darle donde brilla. Anda. Ahora descubrí la pólvora, macho. Ahora. ¡Venga! 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 Toma Tres Una Dos Tres No digas que no te rompo Eso es Vale Necesito cuatro para romper una fuente Cuidado Venga Me ha sacado La ardilita me ha sacado Una pelea de la ardilita Cuidado Cuidado Joder, no te líes Joder, es la vida que me quita, tío Arriba Dos Aquí Uno, dos, tres Ya no tiene fuentecitas, eh Vale Huracán de... Ataco rónico fuerte Anda, vamos, a ver Me sigue pareciendo mejor la artillería de los antiguos, eh Sí, pero yo lo que quiero saber es cómo puedo coger esta de aquí Es que no me llegan ahí con los sellos, eh Vamos a parar una vez más Una A ver ahí Déjalo Ya... Fuera de cámara lo haré, si no voy a perder un montón de tiempo Vamos ¿Por dónde? ¿Por aquí? Venga Tiene que ser él Preguntemos No hay nada más para coger aquí ¿No? Ah, sí Un cofrecito, hombre No voy a dejar Hola ¿Surtur? Pues o no es él o es que nos está ignorando Vamos Pues... Pueden ser las dos cosas incluso, eh Por aquí Hola Buscamos un gigante de fuego Marchaos ¿Qué acaba de pasar? ¡Cambiando flechas! ¡Cuidado! ¡Detrás de ti! ¡Bestia alfa! No hay más ¡Céntrate! Es el guardián de este reino Está en su derecho de defenderlo ¡Hay! Piñetero hacha, tío ¡Simple! ¡Bestia alfa! Esto mejor la lanza aquí. ¡Eh! ¡Por la derecha! ¡Voy, voy, voy! ¡Tranquilo, así ya le tenemos! ¡Venga, que abra! ¡Toma! ¡Es que alba! ¡Venga, a par él! ¡Detrás de ti! ¡Cuidado! ¡Ah! ¡Estás ardiendo! ¡Porque ya te habrás dado cuenta! ¡Sí! ¡Venga, solo queda este! ¡Venga! ¡Último enemigo! Mira, si es Surtur, tiene muchas cosas que explicar. Sabes que lo necesitamos. Vale. Vamos a ver qué nos dice nuestro amigo. Nos ayudaré. ¿Quién eres? ¿A quién buscáis? Lo que queda de él. ¿Por qué no nos ayudarás? Porque... no quiero. explícate. Moliremos. Claro. Porque tienes mucho por lo que vivir. yo no. Ella. No te entiendo para nada. ¿Te mantienes lejos de Sinmara solo para sentarte y esperar la muerte? Al menos si te unieras a ella, volveríais a estar juntos. Estamos juntos. Tengo su corazón. Y ella el mío. No es mucho. Pero basta. Pero si ni siquiera... ¿Te has enamorado alguna vez? No está nada mal. Entonces Odín triunfará. Y caerán todos los reinos, salvo Asgard. Ya. Debe morir. Es verdad. Pero no la sacrificaré a ella, igual que tú no... lo sacrificarías... a él. Ven. Espera. Esas espadas... ¿Puedo verlas? Mmm. Sí, veo que contienen fuego primordial. No son de estas tierras. No debería importar. Sí... podría funcionar. ¿Qué? Pon esas... aquí. y me convertiré en tu monstruo. Pero no quiero que ella se implique. Pero la profecía dice que debéis combinaros. ¿Seguro que funcionará? ¿Qué más me queda en la vida? ¿Qué más me queda en la vida? Aquí no. Seguidme. Curioso Vamos a ver ¿Dónde vamos? ¿Verdad? ¿Esto... Shurtur? Sigo siendo yo Es mejor que... ¿Qué nos espera En la chispa del mundo? Magia Cosas primordiales Con eso, tu espada Y mi corazón Nos bastará Creceré Destrotaré Cosas ¿Os va a gustar? ¿Pero qué pasará cuando cambies? No lo sé Ya no seré yo Pero... ¿Cómo sabrás... Bueno, tu nuevo yo... Cuando atacar a Asgard? ¿Tienes el cuerno? ¿No? Ya Entonces bien Cofrecito que no me quiero dejar Un segundito ¿Al comienzo de... ¿De todo? Sí ¿Cómo... Ah... Ruidoso Ah... Aquí está La chispa del mundo Esto... Es... Hermoso Os veo al otro lado Mapa actualizado Vale, vale Es demasiado fácil Odin sabe que tenemos el Jalar Horn Y que tú tienes la máscara Tras asesinar a Brock Sabe que necesitamos a Surtur Para iniciar la guerra ¿Pero qué otra opción tenemos? Nada Eso también lo sabe A ver Pues si por aquí hubiera algo interesante Vamos a mirar Algún cofre o algo La vida Es aquí ¿Y sin Mara? ¿No deberíamos decírselo al menos? No Le haría mucho daño Más que no saber lo que te ha ocurrido En ocasiones El amor implica Elegir El mal menor Eso no tiene ningún sentido Prométeme Que no te acercarás a ella Lo prometemos Surtur ¿Clavarte las espadas Será suficiente Para crear este nuevo tú? El corazón de Sin Mara es frío Deliciosamente frío Tu padre tiene mi fuego en las espadas Si lo bastante de mí Y del fuego de la chispa Entra en lo bastante de ella Funcionará Vale Ven aquí Ven aquí Las espadas ¡Muévete! ¡Muévete! Esto va a doer Ahora La parte que duele de verdad Mi fuego Su corazón Combinarás Y tendrás el Ragnarok Es la hora Guardarás Primero Suat Igual Suat II S л ¿Cuánto crees que nos llevará a esto? ¿Qué tenemos aquí, chavales? Venga Dos, doble jefe Muy bien Venga, esa la tenemos más tocada Muérete, muérete, muérete Ven aquí, muérete, muérete, muérete dotado Hazte pero bueno, se recuperan bien vamos, arriba un poco a la villana, que nos saque venga, despacio, chavales joder y Es que al pab! Arriba! Es el juego, es el mío! Tu padre, ayúdame! A ver... ¡Cúbrete, condenado! ¡Aléjate de él! ¿Ha funcionado? ¡Si! Parece que si Bien, bien, bien Llamas de Vendaval para mejorar la lanza Muy bien ¿Nos ayudarás a atacar a Asgard? ¡Acuarte una llamada! ¡Genial! ¿Oyes eso? Solo tenemos que llamarlo con el Jalarhorn cuando estemos listos Hay que volver a Muspelheim Desde allí podemos usar el acceso místico Venga, vámonos Ha funcionado No puedo creerlo Tenemos el Ragnarok de nuestro lado El plan de Surtur Ha funcionado Lo de las Alcibias fue un pequeño contratiempo Pero seguro que ahora Odin está preocupado Sabe que vamos a por él Piénsalo Vamos a aparecer en Asgard Y va a llegar el Ragnarok a destruirlo todo Odin no podrá hacer nada ¡Ganaremos! Groa tenía razón Groa no predijo lo que íbamos a tener que sacrificar a cambio A ver que sorpresa tenemos ahora No va a ser tan fácil Ya estamos ya termina primero con estos ven aquí vizarraco ven puñetas hay que salir de aquí por cierto estoy viendo en donde está habilidades atreus atreus a ver a ver a ver a ver que hago con atreus tengo la invocación de la ardilla que yo creo que va a ser mejor la la ira del lobo me gusta más por aquí padre podemos trepar de vuelta a la puerta así que has luchado en muchas guerras nunca has tenido algo como el ragnarok de tu lado así es y la criatura no garantiza nuestra victoria vale hay un cofre ahí no no había aparecido pero no es un cofre venga sube a ver por aquí otro terremoto si siguen produciéndose todo esto va a venirse abajo mira a la pared más e ingenia tienes biforos de encima mucho cuidado despierta ojo a la izquierda a la izquierda No, 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 que se ha metido sin querer ahí, se ha metido sin querer ahí, pero no No hay ni malo incluso coger esta vieja, vuelve a meterte ahí Lo que me han dejado se ha ido Vale, todo bien, continuemos Ya veo Aquí nada, aquí hay que hacerlo, hay que hacer eso con el sello, pero voy a coger esto de vida Seguirán saliendo, seguro Estás muy callado Bueno, siempre estás callado, pero esto parece diferente Esperaba que mis días de batallar hubieran terminado Esperaba no tener que ver a mi hijo ir a la guerra A ver Ya lo sé Mi alma Lo derrite Lo derrite Lo derrite Lo derrite Esos no piensan rendirse El Ragnarok está aquí, saben lo que significa para Asgard Ya está Lo derrite Lo derrite A ver No hay queionar Yo todavía existe Lo derrite ¡Coño! ¡Ha caído! ¡Bueno! ¡Venga! ¡Auca! ¡Buena, buena, buena, buena! ¡Sí, señor! ¡Tenemos que irnos antes de que aparezca algo más! ¡Cuando quieras! ¡La puerta está por esta grieta en la ruta! Vale, tranquilos, eh. A ver si por aquí hay algo. Vale, ahora por aquí, ahora por allá, por aquí. Bueno, con Odin. Bueno, voy a coger vida. ¡Anda, mira! ¡Anda, mira! Última oportunidad, padre. ¿Hay algún cabo suelto que quieras cerrar? Vale. Bueno, nos está diciendo el juego como hemos llegado al punto en el que no podemos volver atrás. Lo que haya que explorar se tiene que hacer ahora. Vale. Yo voy a ver si por aquí... ...hay algo. ¡Anda! Vale. Se puede mejorar. Ha hecho mejorado. Muy bien. ...rebanar cabezas. Vale. La lanza... ¡Vamos ya! ¡A tu lado! La lanza de Odin parecerá un palillo. ¡Jejeje! Tenemos esto. Con tela de asalto. Me sube la defensa, me tira de la suerte. Mejora, mejora. Vale. Atrás. Las espadas del caos se pueden mejorar. Estos sí son unas buenas armas. Vale. Eh... Se pueden mejorar un montón de cosas, ¿eh? Fuerza. Defensa. Mejora. Me sube la fuerza y la defensa, pero me baja la vitalidad. Eso de momento lo dejamos así. Vale. El daño de narco. Anda. Se puede mejorar. Gracias por esto. Aumenta significativamente el daño de estado, ¿vale? El daño de aturdimiento. Pues me interesa más este. ¿Sabes qué quieres? Relación luminosa. Se puede fabricar. Vale. Vamos a... Ojetos especiales. ¿Tenéis ganas de crear algo? Empuñadura de... Anda. Vale. Ah, vale. La corriente de angustia... Es... Hermosa. Vale. En... Recursos... No, en venderlo. En recursos aquí... La superior. Esta vale 3.000. Esta de 5.000. No gastamos la pasta. Vale. A ver qué nos dice. Oíme. Solo quiero que sepáis que si necesitáis lo que sea, estaré cerca. Bien aquí... O en los antiguos talleres de Brock y Sindri. Sé que hoy estamos todos disgustados. Pero es que me gusta mantenerme... Ocupada. Muy bien. A ver en habilidades cómo vamos. Porque ahora se habrán desbloqueado las últimas, ¿no? Sí, señor. Sí, señor. A ver. Vamos con la lanza primero. Vale. Este está muy bien. La vamos a comprar. Vale. Bien. Otro combo que desbloqueamos. Bien. La compramos. Me quedaría esa, ¿vale? La compramos. Bien. Más cosas por aquí. Siete lanzas. Muy bien. Esta muy buena. Bien. Y esta no puedo de momento, ¿no? Vale. Las espadas. Mira, ahí una nueva habilidad. Vale. Y esta se compra también. Vale. En el hacha. Yo creo que ya del hacha tengo todas. De las espadas, todas. Y de la lanza solo me quedan dos genesis del nivel siete. Y Atreus lo tiene todo ya. O sea que... Experiencia ahora mismo me sobra. Vale. Bueno, pues nada, chicos. Viene el Ragnarok. Estamos ya a punto de la batalla final. Lo dejamos aquí. Seguimos el próximo día. Como siempre digo, agradeceros que os hayáis pasado a echar unos minutillos. Mandaros un saludo. Nos seguimos viendo por el canal. Cuidaros.